Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Espero que súper bien. Y bueno, acá mostrándole este video, mis amigos. Estoy por el sector de la Universidad Politécnica U-Poli, amigo. Y bueno, hoy andamos viendo un vehículo. Un vehículo que está en venta en este sector. Es una camioneta Forerunner. Y vean ustedes las condiciones en que se encuentran. Aquellas personas que estén interesadas en comprar vehículo en Nicaragua. Pues acá le traemos una opción en este, su canal nicaragüense. La camioneta está muy bonita, muy bonita. Está súper elegante. Y bueno, el señor muy amablemente me encendió el motor de la camioneta. Es motor diésel turbo. Muy bonita, muy bonita, amigo. Tremenda camioneta. Así es que si usted tiene unos bollitos ahí guardados. Le traemos esta oferta, esta ganga, para todos aquellos que quieran comprarla. El motor está en excelentes condiciones. Me dice el señor que vive en Villa Rafaela. Hicimos un video, por si acaso, vean. Y tiene turbo. Diesel turbo. Una buena máquina, me decía él. Y que bueno, apenas ha tenido dos dueños. Dos dueños. Y apenas tiene 200 mil en el kilometraje. 200 mil kilómetros. Motor bien socadito. Como se dice en Nicaragua, bien tallado. Vean ustedes. Así es que más o menos, más o menos, les muestro en este video, pues, la camioneta. Y si ustedes están interesados, pues, en comprarla en el video, pues, aparece el número telefónico. Consulten los precios, consulten los precios. Yo, cuando le consulté a él, vi la camioneta porque pasaba por este sector. Y bueno, me gustó bastante, me gustó bastante. Y bueno, con el fin de conocer los precios de los vehículos usados, pues, usados. Tiene doble. Tiene doble, me explicaba él. Tiene también su aire acondicionado en excelentes condiciones. La tiene bien cuidadita, sinceramente. La tiene bien cuidadita la camioneta. Vean con todas las delays, con todas las delays, amigos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Aquí vamos a ver lo interesante. Él me comentaba que el precio es de 8,000. 8,000 dólares, amigos. 8,000 dolaritos. Así es que el que tiene sus chocoyos, pues, acá está una opción. De un vehículo en excelentes condiciones. Sus rines son de lujo. Buenas llantas, todo en excelentes condiciones. Y acá le mostramos un poco en Villa Rafaela el ambiente. Espero que te guste este video. Y si estás interesado, pues, contactar directamente con el señor que amablemente me atendió. Y bueno, yo le dije que quizás algunos amigos en el exterior podían tener interés en esta máquina. Sinceramente, está bueno para esa montaña, para esos viajes. Si a usted le encanta viajar al sector de Ginoteca, Matagalpa, La Yale, La Dalia. Todos esos lugares. Este es una buena opción, amigos. Sinceramente, si tuviera el billetito, yo pienso que no la pensara dos veces. Y bueno, ahí un poquito, tal vez le hace una rebaja. Le hace una rebaja. Ya platicando y con dinero en mano, pues, ya las cosas son diferentes. Ahí se puede ver el kilometraje 217,000, si no me equivoco. Tiene kilómetros. Bueno, espero que te guste este video y más o menos te dé una idea cómo andan el costo de los vehículos usados en Nicaragua. Nos vemos hasta un próximo video. Recuerda compartirlo con alguien que esté interesado. Y déjanos también, es importante que dejes tu comentario. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!